¡Ay, sí! Es que a mí me gusta que le haga pesquillitas por aquí. Canta y se rueda. Míralo. ¿Quién se va a rodar? ¿Quién se va a rodar? ¿Quién se va a rodar? Mira cómo se acomoda. El mismo se empuja y le gusta rodarse. ¿Qué fue, mi amor? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Pero ven aquí arriba. Ven aquí arribita. Vamos a jugar al rodadero. ¡El rodadero! ¡Ay, sí! Míralo, míralo. Se rodó, se rodó. Se rodó. Él se impulsa con la patita. ¡Hola, hola, hola! ¡Se fue, se fue! ¡Se fue! Se fue el niño Elvis. ¿Otro? Otra más. Ven, pero sube más. Sube más. Súbete más, mira. Sube más. Súbete acá. Ven, papito. Elvis. Elvis. Ven aquí arribita. Ven aquí. Es que ya me queda muy abajo. Ya subí otra vez. A ver. Él se acomoda aquí. Posquillitas, posquillitas. Posquillitas. Yupi, 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 yupi. ¿Cómo hace? El cantante Elvis, presión. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Pasito, pasito que la niña está comiendo. Aquí porque Margarita está comiendo. Juega, juega. Estamos jugando los dos. A ver, bueno. Ella, la niña, está comiendo, mira. Bueno, ¿en qué íbamos? Yupi, más rodadero. Más rodadero de Elvis. Rodadero, rodadero, rodadero. ¿Más? ¿Otro? Otra vez. Él se sube. Como los niños al rodadero. Dan la vuelta y se vuelve a subir. Cosquillitas. Sí. Sí, 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 sí. Ay, tan hermosa. Se divierte más que un niño en el parque. Sí, 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 sí. Se rodó, se rodó. Se rodó, se rodó. Llegó Brunito a desayunar. Voy a servirle el desayuno a Brunito. Más que un niño en el parque.